Desde el cañón de la joya sale un gallito muy fino Si quieren saber su nombre enseguida se los digo Ese gallito no es bravo ni tampoco muy dejado En México como en Texas ya se los ha demostrado Se llama Bernardo Rey, ese gallito afamado Y lo siguen las muchachas porque es muy enamorado Desde la joya entre reyes le compuso este corrido Al primo Bernardo Rey, que es amigo del amigo En Guadalupe la joya afiló sus espolones Y no porque fuera bravo nada más por precauciones Él vive allá al otro lado, de los fueros no se deja Es grande su trayectoria, por eso se le respeta Le gusta tomar cerveza con todos sus amigos Con una cardita asada, con canciones y corridos Ya con eso ahí me despido, ya le canté su corrido Al primo Bernardo Rey, que es amigo del amigo